Estamos aquí para enseñarles más o menos cómo hacer una batida, cómo hacer una proteína en Merchake, cómo hacerla en la casa sin proteína, hay uno que no tenga que comprar proteína si no tiene los chavos, si no te da los chavos, hemos comenzado a hacer ejercicio en el día de ayer, empezamos a hacer ejercicio en gimnasio, como ve aquí que dice Beat Free, empezamos a hacer ejercicio en plan fitness, que no es tan caro, solamente pagar 10 pesos, o hay otro plan que paga 19.99 y ese incluye más cosas, incluye masaje, incluye tanning, puedes ir a cualquier gimnasio, pero económicamente y como estamos bien de chavos, hemos cogido el de 10 pesos, llevamos un día en el día de ayer y en este momento quiero sacar este tiempo para enseñarles a ustedes cómo hacer una batida, que hacer una batida en la casa en la cual no tenga que comprar, les voy a enseñarles aquí, eso que no tenga que comprar estas proteínas, esta proteína y esta proteína, es importante comprar esas proteínas también, yo no, pero si no les da los chavos o si no tienen los chavos para comprarlas, no se preocupen, las proteínas y las calorías las pueden consumir a través de los alimentos también, no necesariamente, pero es bueno porque así eso te ayuda en las calorías y en las proteínas, durante el día también, y es bueno también, es importante también, aquí les voy a enseñar, yo he usado esta leche, si la pueden ver, la pueden conseguir en la Reynel o en Giant, pero si van a Giant la pueden conseguir un poquito más barata, esta leche si usted usa una taza de 8 onzas de 240 miligramos solamente, ahí está consumiendo 10 gramos de proteínas y de calorías 130, bueno aquí les voy a enseñar, yo lo que he hecho es, usted puede coger una licuadora así, si puede ver, ve que está hasta más o menos ya casi hecha la batida, yo lo que he usado es dos vasos de estos, eché en la licuadora, que ahí ya vienen siendo 20 gramos proteínas y 260 de calorías y de grasa 16 gramos, y le he echado la mitad de una taza de estos galbanzos, aquí le viene le viene echando 120 calorías, más 6 gramos de proteínas y media taza de habichuelas negras, ahí le viene echando 110 calorías y 7 gramos de proteínas, no contiene carbollado, si carbollado no contiene grasa, le estaré diciendo el total de calorías y el total de proteínas y le he echado aquí tres guineos, para que no sepa, para que sepa bueno, y entonces le voy a echar un poco de raspberry, con eso dama sin contar las calorías o proteínas y carbohidratos del guineo y de la raspberry, usted se está consumiendo 33 granos de proteína y 490 de calorías, de carbohidratos 34 y de grasa 18, que usted necesita grasa en su cuerpo también, ahora si le echa, si le le puedes echar huevo también si quiere, un huevo, dos huevos, lo que usted quiera y ahí pues consume más calorías y consume más proteínas, si le echara un huevo, la cual no se lo voy a echar, estuviera consumiendo 560 de calorías y 39 gramos de proteína, que es una buena forma también de conseguir, de conseguir la, hacer una batida en la casa, este, espero que le guste este video, y mi desayuno va a ser, mayormente lo que yo me como es, es la de, tres huevos, eh, y, y una plantilla, pero la plantilla tiene que ser, esta plantilla solamente contiene 6 granos de carbohidratos y contiene 210 de calorías y contiene 9 granos de proteína, este, y eso es lo que pues, yo voy a comer ahora, porque me levanté tarde, me acosté bien tarde, y me levanté un poquito tarde, pero, esa va a ser la comida del día de hoy, este, eh, la comida temprano, luego comere algo luego, oh, y espero que le guste este video, y, 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 no, hay diferentes formas de la cual pueda hacer, este, la batida en la casa, eh, vamos a tratar de hacer otra proteína, luego, después, a, a, a estar haciendo un video, más calorías, y estaremos probando, este, espero pues, una vez más pues, que le haya gustado este video, y, y le haya dado idea de cómo, este, hacer proteína a mi batida, este, e incluso a la batida, también le puedo añadir, si usted quiere, eh, esta, de esta proteína, ah, you know, o si la quiere hacer de noche y le quiere añadirle esta, ah, proteína, esta proteína se llama casein, la proteína caseina es mayormente como la de noche o de día la puede usar también, pero, mayormente la gente la usan de noche porque, este, el cuerpo y los músculos la consumen, la proteína, lentamente, you know, y dura más tiempo en el cuerpo, eh, una vez más, espero que les haya gustado este video, este, suscríbase a mi canal.